Necesito un respiro y un par de tragos Hasta que amanezca, de aquí no nos vamos Algo traje a ver donde despertamos Lo que sea lo pagamos Hoy voy a perderme, yeah Lo que quiero es olvidar, no pensar Ni saber solo brindar, quiero comerte, yeah Me hipnotizas cuando empiezas a bailar No te dejo de mirar, hoy voy a perderme, yeah Lo que quiero es olvidar, no pensar Ni saber solo brindar, quiero comerte, yeah Me hipnotizas cuando empiezas a bailar No te dejo de mirar, hoy voy a perderme En tu cintura, eres una escultura Belleza pura, ninguna está a tu altura Baby tú eres la cura, para esta locura De esta noche de luna, la madrugada Lejos y tú tan cerca Quiero saber que escondes, vamos a la alberca Me pones tan nervioso cuando tú te acercas Se siente peligroso, ya te diste cuenta Hoy voy a perderme, yeah Lo que quiero es olvidar, no pensar Ni saber solo brindar, quiero comerte, yeah Me hipnotizas cuando empiezas a bailar No te dejo de mirar, no te dejo de mirar No te dejo de mirar, hoy voy a perderme, yeah Lo que quiero es olvidar, no pensar Ni saber solo brindar, quiero comerte, yeah Me hipnotizas cuando empiezas a bailar No te dejo de mirar, no te dejo de mirar, yeah Yeah Hot Spanish Vamos a romper con esta No te dejo de mirar, no te dejo de mirar